¡Adiós mío! Hay mucha expectativa por conocer al prometido de la nana. Mañana hace el casamiento, acá no te lo pierdas, a las 3 de la tarde del ZAP, hacemos el casamiento de la nana junto con el final del programa más polémico que tuvo la televisión este año, de ZAP, así que ya está hablando de polémico, está Diego Suárez sentado en el centro del estudio. Eso va a ser muy fuerte. Vi algunos manuscritos del libro de Mediático que va a escribir, yo ya tuve un problema con él, ahora lo voy a aclarar. Pero bueno, antes un consejo, ¡Mansan! Llegó la pomada antiemorreal que te cura todo ese sufrimiento. Tenés la verde, la tradicional, que te refresca inmediatamente, eliminando la picazón y el ardor. La Manzán Plus con lidocaína, que calma el dolor instantáneamente. Y las toallitas higiénicas Manzán. Para una correcta higiene de la zona afectada, pregúntale a tu médico que seguro te lo va a recomendar. Se vende exclusivamente en farmacias. Bien, ahora sí ya me meto directamente en el tema del nuevo libro polémico. Ya escribió varios libros, ensució mucha gente. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cómo no te presentes? Perdóname, no importa, pero esperá, esperá. ¡Hasta mañana, cuanta tarde, este es mi programa! Yo, Marcelo, a ver, chicos, un segundito, ¿por qué? ¿Qué emoción debe ser para vos entrar a un piso? Que andás corriendo, transpirado por ahí. Bueno, vamos a que la gente no entiende, la gente no entiende. El señor Diego Suárez lo conozco hace muchos años. Primero ensució a Aptra. Perdón. Después ensució al señor Gonzalo, la familia de Rodrigo, en un libro en el cual hasta me involucró a mí, entre otras grandes figuras. No, no te involucré, tienes que ver para que te pueda poner en el libro. Y en este caso hay una placa ahí que dice Diego Suárez destruye a Guido Suárez. No es así, yo no destruyo a nadie. Yo lo que hago es decir la verdad. Hasta con la señora Boloco te metiste vos. Bueno, y grandes verdades, y grandes verdades he dicho de la señora Cecilia Boloco. Grandes verdades he dicho del señor Gonzalo, como decís vos, y grandes verdades he dicho de mucha gente. Por esa misma razón hago este libro de los mediáticos y creo que vos sabés muy bien... Vos te manchabas de cualquier barril este libro. No, perdón. Yo no voy a venir a prestarme a tu circo, es el último programa, mañana, me invitaron para hablar del libro. Si hablamos con respeto, me quedo. Si no, perdóname, yo tengo trabajo y tengo que seguir. Sentate, sentate, te lo pido por favor. En el libro de Jacobo también estuve yo. Ah, te involucró a vos. ¿Con una mentira o con una verdad? Con una mentira. ¿Ah, sí? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Involucrado con un programa... Jorge, cuando uno hace algo y dice algo, siempre la otra parte va a decir que es mentira. No, pero ¿qué dijiste? Yo ni me acuerdo porque ya me pasó... Hablamos de un caso muy conocido en un programa de Moria Kazan. Sí, me fui. ¿Es mentira o es verdad? No, que yo me fui. No, pero eso no estoy hablando. No, no, pero a nadie más. Porque llega un escribano y nos raja un de antes a todos. Bien. No, es así. Vamos al libro de los mediáticos. Yo me fui de un programa, pero no sé cuál es el libro de los mediáticos. Yo estaba, yo estaba en ese programa. Estoy hablando de otra cosa. Yo estuve en ese programa. Yo estuve hablando de cuando vos me involucraste con Blanc en el libro de Jacobo. No de ese programa. Oh, no. Bueno, pero... Bueno, vamos al libro de los mediáticos. Habría que leerlo y verlo acá y ver si realmente fue cierto o no. Podemos hablar de qué va a tratar este nuevo pasquín que vas a sacar. Bueno, la verdad que... La verdad, Marcelo, sos... Bueno, la gente se da cuenta. Una falta de respeto total. Vengo al programa porque estoy trabajando en este canal. Me invitaron y vengo. Bueno, voy a contar... El libro es otro libro más que voy a sacar con respecto a los mediáticos. Los mediáticos que usted seguramente eligió porque por eso este programa, por ejemplo, tiene mucho rating. Donde voy a hablar de todos. En este caso, de Guido Zuller es uno de los mediáticos más importantes. Voy a hablar de Marcelo Polino. Oh, no. Mi amigo, no te metas porque yo te corto los dedos. Vas a escribir con las muñones la del libro. Yo te corto, tu amigo no se jode. Te tengo mucho miedo. Te tengo mucho miedo. Bueno, y con respecto a otros mediáticos, por supuesto, a todos los que fueron pasando por la televisión. Contando la verdad de estos mediáticos. No, lo que ven en la tele. Esa cara... ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, con respecto a los demás. No, no, no. ¿Por qué esto es un fracaso? ¿Estás hablando de que Zapp es un fracaso? ¿Estás hablando de que Zapp es un fracaso? ¿Estás hablando de que Zapp es un fracaso? No, no. Y entonces... Y entonces... Yo hago un libro con la historia que va pasando y que me parece a mí que la gente... Bueno, quiero saber. De quién lo sube. De quién lo sube. Porque una cosa es lo que ven en la televisión y otra cosa es lo que hacen cuando se apagan las cámaras. ¿Quién lo sabe en Guido? Tanto vos como el señor Lafonsi y como el señor Marcelo Polito. ¿Qué lo sabe en Guido? ¿Qué va a pasar con Guido? ¿Qué va a pasar con Guido? Bueno, en este verano hemos convivido un mes con el tema del bar de los mediáticos. ¿Cómo vos? ¿Con dos bebidas con Guido Zule? Estábamos, por supuesto, trabajando juntos en el bar de los mediáticos. Lugar que vos sabés muy bien. Mitch y tantos otros personajes mediáticos. Nosotros hicimos para la televisión también la temporada en Mar del Plata y por eso tengo mucha información y muchas cosas. Pero la verdad es esta, Marcelo. La gente tiene que enterarse siempre, no solamente de lo que se ve en televisión, sino también de cómo viven. No es solamente hablar mal. Por decirnos una cosa de Guido, a ver. Y de Guido te puedo decir cosas interesantes con respecto a cómo trata a la gente. No es lo que se ve, no es lo que realmente... ¡No, no, no! Bueno, chicos, 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 chicos. Está bien, está bien. Chicos, por favor, dejémoslo hablar. Está bien, porque me van a decir que Marcelo Polino es igual adelante de cámara que afuera. ¡Mejor! ¡Ustedes, ustedes, ustedes, ustedes! Marcelo Polino es mejor. No voy a hablar con estos chicos, no voy a hablar con estos chicos. ¡No se callan, se callan la boca! Está llegando al estudio de SAP el señor Guido Zule porque quiere que en la cara le diga lo que te decís. ¡Sacate ahí! ¡Adelante, Guido Zule! ¡Acá es el suyo cualquiera! ¡Nos está destruyendo! ¿Qué pasó? ¡Este movilero nos está destruyendo! Como dijiste, Marcelo. ¡Este movilero nos está destruyendo! Es una descalificación que viene de vos y realmente no me importa. Guido, vos me conocés hace poquito. Hicimos una nota en el pasillo. ¡Dice que vos tratás mal a la gente! ¡No, no, no! No, no, no. Hablo, digo la verdad. Cuando uno hable... ¡Perdón! ¡Chicos, se callan la boca! Voy a hacer un libro en donde Guido, Guido es uno de los personajes más polémicos y voy a hablar de él como voy a hablar de tantos otros. Y voy a contar las verdades, las verdades que yo sé que puedo comprobar en tantas... Por supuesto, mis verdades, Fernando Castro, por supuesto, mis verdades. Yo lo que quiero decir... Y verdad, es como las que dije siempre, Fernando Castro, como las que dije siempre. Yo lo que quiero decir... Es que vos tratás mal a la gente y que adelante en cámara es una cosa que... ¿Qué? Y que adelante en cámara tratás mal a la gente. ¿Qué? Acaba de serlo ahí. Yo estoy ahí. Un tipo totalmente transparente. Yo no ando en droga, no... fumo ni siquiera cigarrillo, no tomo alcohol y casi no salgo de noche. Sos un lady, sos un lady, sos divino. Bueno, Marcelo, lean el libro, lean el libro porque se van a enterar de muchas cosas como se enteraron, como se enteraron en todos mis otros libros de los personajes famosos de la televisión. ¿Vos querés que llorar la intimidad de vos? Sí, sí, sí. ¿Vos querés que llorar la intimidad? Tenés que lavarte la boca. Tenés que lavarte la boca. Tenés que lavarte la boca. No me tengo que... Tenés que lavar la boca. Vos te tenés que lavar la boca. ¿Estás bien? ¡Ah, nada! Con el insulto. Con el insulto. Con el insulto. ¿Vos querés llenar los bolsillos hablando basura y ensuciando a la gente? ¡Es un suelo, loco! ¡Es un suelo, loco! ¡Es un suelo, loco! ¡Defendés a la boloca! ¡Defendés a la boloca! ¡Está bien! ¿Vos te pensás que yo lo voy a permitir? ¡No te vayas, Diego! ¿Vos te pensás que yo lo voy a permitir? ¡No te vayas! Quiero decir algo. También, ¿cómo estaremos, que te tenés que dedicar a escribir un libro sobre Guido Zuller? ¡No es el envidado! ¡No, no, no! ¡No es tan importante, Guido! ¡Ay, pero la gente lo quiere! Tengo mucho respeto. Es un periodista serio. Lo único que sí te digo no es solamente de Guido Zuller, es de la historia de los mediáticos. Es una historia que en este canal mismo tuvo 10 puntos de rating con el programa de Marcelo Polino. Por eso, Marcelo, me parece que en vez de criticarlo, te voy a nombrar. ¡No me nombres! Tantas cosas que no me nombres. ¡Tantas cosas! ¡No me vayas, Diego! ¡Tantas cosas! ¡Devuélvalo al móvil! ¡Devuélvalo al móvil! ¡Le hace mal el piso! ¡Le hace mal el piso! ¡Pandereche! ¡No! ¿Vos qué dirías, mi Diego? ¡No! ¡El carrito! ¡Nos odia! ¡Nos odia! ¡Nos odia! ¡Nos odia y nos envidia! ¡Nos odia! ¡Nos odia y nos envidia! ¡Se envió en el móvil al medio día! ¡No, eso es un mobilerito! ¡Es un mobilerito de cuarta! ¡No va a llegar a la malata que hizo! ¿Verdad? Normalmente lo que hizo volvían a asociar gente acá. Yo lo dije que este señor trata muy bien a la gente fuera de cámara. ¿Cómo va a inventar? ¿Cómo va a injuriar de esa manera? Yo soy un tipo totalmente amable. Yo vi el manuscrito y otra cosa que habla del Lauche, otra cosa. ¿Qué habla? De la casa del Mar del Plato. ¡No! No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Es fuerte lo de... Y lo voy a demandar. Si mi capítulo aparece, lo demando. ¡Por favor! El capítulo 12 no va a aparecer. Y el 14 tampoco. Bueno. Pero voy al corte.